le platico ahora que en dos años el sector forestal se ha fortalecido y ha tenido un incremento en su productividad gracias al apoyo del gobierno de la república encabezado por el presidente enrique peña nieto aseguraron jorge rescala pérez el director general de la comisión nacional forestal la conafor y juan jose guerra abud secretario del medio ambiente y recursos naturales semarnat durante la inauguración de la expo forestal 2014 biodiversidad tecnología productividad realizada en guadalajara jalisco durante el acto protocolario de inauguración de esta expo forestal 2014 el ingeniero jorge rescala pérez destacó el nuevo enfoque de la expo focalizado en aspectos comerciales de negocio de modernización y de avance tecnológico buscando aportar de manera directa la eficiencia y rentabilidad de los procesos de la cadena productiva forestal rescala pérez resaltó que con la nueva orientación productiva la expo forestal contribuirá con las acciones que el gobierno de la república realiza a través de la conafor para impulsar el incremento de la producción y de la productividad como base para mejorar las condiciones sociales y económicas del sector en el que méxico tiene un alto potencial asimismo el director general de conafor refirió que méxico tiene un enorme trecho de oportunidad para crecer sin embargo reiteró la importancia de modernizar y tecnificar los procesos productivos desde el cultivo del bosque hasta la transformación y comercialización de sus productos esto es frecuencia informativa libre